En medio de un clima subtropical y vertientes naturales se encuentra la ruta escondida en la provincia de Pichincha, un camino precolonial construido por los indígenas hace varios años. Tiene mucho desarrollo agroindustrial, las iglesias son espectaculares. La ruta comprende cinco parroquias rurales de la capital, Pueyaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa y San José de Minas. Aquí los atractivos son varios, entre caminatas adornadas con el canto de los pájaros en medio de la naturaleza y la gastronomía que nos falta. El caldo de gallina criolla con los camotes de dulce, el vino de mandarina. Hasta el domingo habrá una feria agrícola y artesanal en Pueyaro, en la iglesia La Dolorosa, donde se ofertarán varios productos. Música de chirimoya, aguacate, misperón, miga, dulce de guayaba. La ruta escondida inicia a sólo 40 minutos de Quito y se puede llegar en transporte público, vehículo particular, por la Panamericana Norte hasta llegar a Guayabamba. Fernanda Ceballos, 24 horas. E así, nos vemos aquí en Pueyos. Gracias por ver el video.